Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Unita mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Amigos, full equipo divino, recé-gestión, en Anime Fighters, vamos a ver la cantidad de DPS que vamos a hacer. Dale a like, suscríbete aquí a la campanita, empezamos. Acabamos de terminar de conseguir las últimas re-sugestión, para poder conseguir esto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para 3 personajes. Actualmente ahora, una cosa importante, el lugar nos termina en lo que es el sorteo. Amigos, participen en el sorteo de 3 auto-attack, está en Instagram, en la descripción tienen lo que es el link. Únanse a lo que es el canal de WhatsApp si quieren. Y bueno, participen en lo que es el sorteo. Importante. Actualmente ahora, mi equipo oficial de daño es este. Me faltan 2 re-sugestiones, pero como tengo para 3, podríamos ver si sacando uno de estos y poniendo otro más, hace más daño. Lo que pasa es que no tengo Work Spirit. Ah, tengo uno acá. Ah, pero tiene ahí como lanza. Bueno, no importa. A ver, vamos a cambiar cuánto hacemos de DP. A ver, actualmente ahora con todo, da un segundo que vamos a cambiar el aura. Quiero ver a menos cuánto aumenta. Da un segundo. Vamos a poner aura de daño. Que tenemos acá. 300 de daño. Tengo... No, me fui el de Aster. Que pago. Dame un segundo. Vamos a poner de vuelta todo el daño. Sí, tin daño. Me voy a comer poción de daño de Aster. Más esto. Más Flaming Hero. Estamos en un total de 92 MO. Puf, amigos. 92 MO, eh. 92 MO. Es que vamos a hacer más de 100, eh. 92 MO. Creo que... Si vamos a lo que es el Time Chamber, vamos a pasar lo que es el daño. A ver, damos un segundo. Creo que lo pasamos. DPS. Actualmente mi DPS está en 86 VO. A ver si... 91. Bueno. 97. Bueno, 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 bueno. Increíble, amigos. Casi 100 VO, eh. Casi 100 VO. DPS estamos en 91. No, amigos. Hay que pasarlo. Deberíamos pasarlo. Bueno, para. Vamos a cambiar las pasivas. Qué locura. Qué locura, amigos. Vamos a pasar las pasivas. Entonces, dijimos. Estos dos que tienen ahí. Resue... Resuección. Le pasamos. Acá tenemos uno. Ahí va. Eh... Acá tenemos al otro. Vamos. Una locura de DPS. Bien. Y acá tenemos el otro. Damos un segundo que... Eh... Ponemos... Falta este. Ok. Falta este. Eh... Y le ponemos... Resuección. Bien. Entonces. Acá estamos. Ahí. Y... Correcto. Bien. Ahora mi equipo. Si. Actualmente ahora. Que le hemos cambiado todo. Eh... Full. Resugestión. Amigos. Full. Resugestión. Como pueden ver, amigos. Full. 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 Resugestión. Hace... 103 MO. DPS. Oficialmente 103 MO. DPS. Ahora tiene que ser... 100 VO. 108. Increíble, amigos. 111. Fue, amigos. Una locura, eh. 103 VO. Obviamente que falta todavía que salgamos. En la que salimos. 111 VO. Hacemos mucho más, eh. En la que salgamos, hacemos mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el TENCHAMBER. Bueno, fuera del TENCHAMBER. Hacemos 110. A ver. 104. Amigos. 104 MO. Me pasé, amigos. Es una locura, eh. No, es que GG en el chat, eh. Es que GG en el chat, amigos. Eh... 111 VO. DPS. Full. Picado. Eh... Lo que me faltaría, podríamos... El tema es que... Tenemos para hacer uno más. No tengo... Tienes World Spirit. Y tiene F-Balance. Tengo que ver. Works. Works. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Works. Ah, worst. Works. Spirit. Works. Pero, ahí. Ah, pero puedo... Ah, pero tengo un montón de cosas. Ay, deberíamos... Pará. A ver. Limit. Limit. Ah, tengo un limit sin nada. Y otro limit sin... Ah, bueno, bueno. Pará. Vamos a hacer una cosa. Pará. Se me ocurrió una idea. Mirá. Se me acaba de ocurrir algo. Entonces. Eh... Hacemos así. Acá tenemos un limit. Ah. Eh... Vamos a conseguir otra pasiva. Tengo dos limits, eh. Entonces. Dame un segundo. Tuki. Ahí va. Bien. Eh... Lo que vamos a hacer. Vamos a pasarle los Egg Bonanza a este. A este limit. Eh... Egg... Bonanza. Eh... The Work Speed. Ahí va. Bien. Eh... Ahí. Y... Ahí. Bien. Entonces. Ahí ya... Tendríamos lo que es este personaje. Y ahora. World Spirit. Da un suendo. World Spirit. Que lo tenemos acá. Le ponemos... Perdón, eh. Le ponemos... A ver. Acá. Le ponemos... Eh... Protagonista. Bien. A ver. Para que suba a nivel máximo, ¿no? Claramente. Ahí. Eh... 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 Bien. Bien. Ahora sí. Sube el nivel máximo. Y le ponemos... A ver si aumenta más el DPS. Eh... Porque a esta World Spirit le vamos a poner... Obviamente que... Eh... ¿A ver si bien? Sí. Eh... Le vamos a poner... Los otros dos resuggestiones. Y tendríamos... Dos personajes. Eh... Sacaremos un personaje. ¿Sí? Porque tenemos dos... Del equipo. ¿Ves? Tenemos dos con... Tres con la Excelent. Tendríamos dos. Vamos a hacer la prueba si... Aumenta el DPS o no. Capaz que no. Eh... Veremos. ¿Sí? La idea es que... Aumente el DPS. ¿Sí? Así que... Vemos. Eh... Ya falta poco. Podría poner... Equipo de look. De time. Ahí tengo equipo de time. Ahí está. Equipo de time. Sube. Ahí está. 69. Tres segundos. Y lo tenemos al nivel máximo. Y ahora sí. Excelente. Bueno. Withrout. Excelente. Eh... Entonces. A estos. Habría. Eh... ¿Dónde está? U-u-u-u-o-r-s-t. Bien. Acá. Bien. Entonces. Para. Eh... Resu-e-tion. Bien. Eh... Los dos que faltaban. Vamos a hacer la prueba. Si aumenta. Si no. No importa. Tenemos. El equipo full picado. Eh... Ahí está. Y acá tenemos el otro. Excelente. Entonces. Bien. Once cago. ¿Por qué hace poco? Ay no amigos. Era. No. No era acoso amigo. Pensé que. Claro. No es. ¿Por qué hace tan poco? Claro. No es. Eh... Funcionado. No tengo más. Ok. Mi equipo es este amigos. Perdón eh. Perdón amigos que la gente se quedó ahí mirando pero. Equipo full es este amigos. Pensé que. No importa. Acá tenemos igual uno. Eh... No es fusión. No es fusionado amigos. No pasa nada. Eh... A ver. Curse. Tengo un curse fusionado. Acá tengo uno igual eh. Podríamos usar este. Lo que pasa es que es mucha la diferencia. El curse. A ver. Y a Beli. No me tocó el nuevo. El curse. A ver. Curse. Nivel máximo. Hace 130. 140. No es mucho mucho. Bueno. No importa amigos. Este es mi equipo oficial. Eh... Si. No lo vio. Hemos conseguido este aura. Eh... Revisamos igual. DPS 111. No creo que se pueda. No es mucho. 108. 108. 135. Amigos. 135BO. 135BO. Amigos. Que locura. 135BO. y el máximo Average fue 27.7, vamos a ver amigos ahora, se aumenta porque como aumentó lo que es el DPS aumenta lo que es el Max Average que se consigue matando lo que es pegándole a lo que es este boss 105 yo calculo que va a aumentar de 27 a 30 por lo menos a ver, de 27 a 30 se va, 2 segundos 1 segundo correcto, 55 5 VO aumentó una locura amigos, aumentó mucho bueno, amigos, feliz, contento 135 VO es una locura espero que les haya gustado lo que es el video gracias a todos por venir, los quiero mucho adiós guapos